Eri se despierta Viva y cuero aunque hay calor Por el trabajo llena la oficina Eri tiene sueños de roca en un ron Por las noches en la barra Eri toca la guisarra Luz, acción, música del rock MTV, flash o pasión Elegir el triunfo o el amor Si persigues una estrella Por llegar siempre hay que luchar Y al final sale el sol Siempre hay un precio que pagar Eri sueña con el rock and roll Una de esas noches lo descubrió En el bar un productor famoso Le habló de grandes planes Lo contactó Y ahora Ana se despierta con la estación Hoy a Eri con su rock de moda Se reina entre contratos Y grabación Por las noches con su banda Eri toca la guitarra Luz, acción, música del rock En TV, flash o pasión Elegir el triunfo o el amor Si persigues una estrella Por llegar siempre hay que luchar Y al final sale el sol Siempre hay un precio que pagar Eri sueña con el rock and roll Luz, acción, música del rock and roll Luz, acción, música del rock Sueña con el tron, el chiquit, march, oración El éxito, el rey del triunfo del amor Si persigues una estrella Hoy llega, siempre hay que luchar Hoy llega, salve el sol Si en el hombre hay un precio que pagar Él sueña con el rock and roll Bus, acción, bus y caberón En fin, mi transformación Elegir el triunfo del amor Si persigues una estrella Hoy llega, siempre hay que luchar Si en el hombre hay que luchar